Música Devocional reflejemos a Jesús 16 de Octubre Jesús desea que seamos uno con Él Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Filipenses capítulo 2 versículo 5 Jesús desea borrar la imagen de lo terrenal de las mentes de sus seguidores e impresionar sobre ellos la imagen de lo celestial para que puedan llegar a ser uno con Él reflejando su carácter y anunciando las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Si han tenido la oportunidad de estar en la presencia del Sol de Justicia no fue para que observan y escondan los brillantes rayos de la justicia de Cristo sino a fin de que lleguen a ser una luz para otros Hay personas que han recibido la preciosa luz de la justicia de Cristo pero no actúan en conformidad con ella refieren los sofismas del enemigo más bien que el claro así dice Jehová El carácter que cultivamos y las actitudes que asumimos hoy están fijando nuestro destino futuro Todos estamos haciendo elecciones ya sea para estar con los benditos dentro de la ciudad de luz o estar con los malvados fuera de la ciudad Los principios que gobiernan nuestros actos sobre la tierra son conocidos en el cielo y nuestros hechos son fielmente anotados en los libros de registro Allí se sabe si nuestros caracteres son como el de Cristo ¿Somos vírgenes prudentes? Esta es la cuestión que estamos decidiendo hoy por nuestro carácter y actitud Ser perdonados como Cristo perdona no es solo ser perdonados sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente El Señor dice Os daré corazón nuevo Ezequiel capítulo 36 versículo 26 La imagen de Cristo ha de estar grabada en la mente el corazón y el alma El apóstol dice Nosotros tenemos la mente de Cristo Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 Si en el proceso transformador que solo puede producirse por medio del poder divino las propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrada por el poder humano Cuando venga Cristo La balanza del cielo pesará el carácter y decidirá si es puro santificado y consagrado La felicidad es el resultado de la santidad y de la conformidad con la voluntad de Dios Los que quieren ser santos en el cielo primero serán santos en la tierra Porque cuando dejemos esta tierra llevaremos nuestro carácter con nosotros y esto será sencillamente llevar con nosotros algunos de los elementos del cielo que nos fueron impartidos por la justicia de Cristo La experiencia que sigue a la entrega total de Dios es la justicia la paz y el gozo en el Espíritu Santo The Review and Herald 19 de agosto del año 1890 Dios te bendiga La experiencia que sigue a la entrega total de Dios